Lo que verás a continuación son tres fotos casi desconocidas. Tras todas y cada una de ellas, hay una historia absolutamente increíble. Hace poco la prensa internacional habló sobre el incendio ocurrido en una torre residencial en Londres. Sin dudas fue una tragedia, pero palidece si lo comparamos a uno de los peores en la historia. Ocurrió en el año 1908 en Ohio, Estados Unidos. El incendio de la escuela Collingwood se llevó la vida de nada menos que 172 niños. Todos en esta fotografía perdieron la vida de manera horrible. Jamás se pudo explicar el porqué de las manchas o auras fantasmales de la foto sobre todos y cada uno de los niños que estaban a solo días de morir. Oren Jeffreys fue un fotógrafo amateur que, aprovechando la geografía de su estado, Virginia, tomaba fotos de cavernas con el fin de vendérselas a National Geographic. El hombre experimentaba con exposiciones bastante complejas. Preparaba el potente flash de su cámara y, apagando la luz de su linterna, tomaba fotos en la oscuridad con el fin de obtener resultados naturales. Pero un día, durante una de sus incursiones, tuvo una experiencia desagradable. El señor Jeffreys escuchó que algo se aproximaba hacia él desde las profundidades. El fotógrafo aficionado llegó a reportar un periódico local que, inclusive, vio a tres figuras humanoides acercársele taimadamente en la penumbra. Tanto fue así que el terror lo condujo a abandonar su cámara y trípode y salir corriendo. Varios días después, acompañado por tres hombres, el señor Oren Jeffreys regresó para ver si podía recuperar su equipo. Y lo hizo. Al revelar el rollo fotográfico, apareció esta foto. El asilo mental de Danvers ha sido el lugar de historias terriblemente trágicas, pero también una joya para la cultura popular. Nada menos que Lovecraft se inspiró en esta propiedad para un lugar ficticio que es muy recurrente en sus historias y que es casi tan emblemático como el mismísimo Necronomicon, el Sanatorio de Arkham, que a su vez, solo que aquí llamado Asilo de Arkham, es otro lugar emblemático en el universo de Batman. Pero de resto, el lugar en el que se basó todo deja de ser romántico. Fue aquí, por ejemplo, donde la lobotomía nació al ser practicada de manera brutal en ciertos pacientes. Una de ellas fue Sara Eustace, una mujer que logró escapar de la severa guardia de los enfermeros en el año 1955 y se deslizó en el complicadísimo sistema subterráneo bajo el sanatorio. Sin embargo, la señora, desorientada y perdida en los túneles, debió haber muerto sola, sedienta y desesperada. Eso es lo que se asume, porque más nunca se la volvió a ver. 11 años después, en 1966, una enfermera llamada Gail Malloy tomó, para un catálogo, una serie de fotografías del asilo. En una de ellas, cerca de la entrada del sistema subterráneo bajo la edificación, apareció esto. No uno, sino varios de los enfermeros reconocieron a Sara Eustace en esa fotografía. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Si tienes material o algún enlace interesante para pasarme, por favor hazlo a través de mi correo electrónico te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.